Rara es la galaxia Volando en una nube sentimiento Y luego pienso que ya no pienso Ni tú ni yo sabemos en este momento Ahora estamos flotando en el cielo Viendo señalas del mundo entero En una onda, en una red Oh 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 Rara es la galaxia 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 Vamos despacio, vamos bien lento Que yo de ti me enamoré Dejemos todo, viajemos lejos Y en el camino te diré Lleva, lleva, llévame a otro planeta Quiero sentir la llama en tu cometa Dar una vuelta, dejar la estela Iluminar la noche de la espirotecnia Vamos a ponerle nombre a las estrellas, al unizar en la que más se vea desde tu casa cada noche Oh, rara es la galaxia, rara es la galaxia, rara es la galaxia Rara es la galaxia, rara es la galaxia, rara es la galaxia Yo te buscaba en el firmamento, pero en la tierra te encontré Estaba sentada, estaba sonriendo y sin aliento me quedé Vamos despacio, vamos bien lento, que yo de ti me enamoré Dejemos todo, viajemos lejos y en el camino te diré Lleva, lleva, llévame a otro planeta, quiero sentir la llama y tu cometa Dar una vuelta, dejar la estela, iluminar la noche, dar la espiroteña Vamos a ponerle nombre a las estrellas, al unizar en la que más se vea desde tu casa cada noche Oh, rara es la galaxia, rara es la galaxia, rara es la galaxia Rara es la galaxia, rara es la galaxia, rara es la galaxia